Como les decía, la primera pregunta es sobre esta decisión que hubo hoy en la Cámara de Diputados, que parece importante. Me parece muy importante, quizás la más importante que se haya tomado desde que se dictó el decreto 2010. Se constituyó la comisión, es cierto que hay un planteo judicial, pero más allá de eso... Es la comisión bicameral por los DNU. Por los DNU lo cierto es que hay nueve miembros que se han expedido, de modo tal que en cualquier situación hay nueve miembros u ocho miembros, etc., que ya han dicho dos cosas. Y esto es muy importante. Respecto del primer decreto, es decir, del 296, que derogaba el 2010, lo que han dicho senadores y diputados es que es nulo porque es nulo el 2010. Y que son nulos cualquier acto posterior, con lo cual, y el 298, que es absolutamente nulo, el nuevo, que se hizo a sabiendas, lo cual supone una intencionalidad a la luz del Código Civil y del Código Penal. Pero también hay algo muy importante, que si la Cámara lo aprueba, así dice, y todo acto posterior. Lo que vendría a ser que si cayera el 298, Cristina, nunca podría más dictar un decreto de necesidad y urgencia sobre esos 6.500, ahora sobre los 4.000, ¿está? Es decir, no podría dictar, no podría hacer la trampa que hizo antes. Creo que la oposición está teniendo, diputados y senadores, una estrategia correcta. No hay que anticipar las estrategias. Creo que la estrategia del Gobierno es que esto no funcione, que no funciona la bicameral, que no se reúna diputados, que no funcionen senadores. Y la estrategia de la oposición es que funcione, que haya dictámenes, que se pronuncie en las cámaras. Así que creo que de esta semana y la otra, este tema queda absolutamente dilucidado. Lo que le quería preguntar es, una cosa, lo que comúnmente se hace con los decretos de necesidad de urgencia es el rechazo. Así es. O la aceptación, más. Pero el rechazo. En este caso se habla de nulidad, ¿qué significa? Que el acto ex nunc, dice el segundo, ex nunc, es decir que no existe. Nunca existió. Nunca existió. Es una nulidad absoluta e insanable, que está en el 99, inciso 3, primera parte, que significa que debe ser considerado como si el acto nunca existió, ni para atrás, ni otro acto para adelante. Lo cual supone que no hay ningún efecto jurídico que pueda haber sido producido. Por ejemplo, si se pagaron, si se pagó alguna deuda con ese dinero, tiene que volver todo al central. Todo tiene que volver. Es como si nunca se hubieran dictado decretos de necesidad de urgencia. Esto es lo que decidió la comisión. Ahora, ¿qué va a pasar con el quórum? Porque pasado mañana, el miércoles, está convocada. Bueno, diputados, va a haber quórum. Mañana tenemos dos instancias. Una primera, la reunión de labor parlamentaria. Yo creo que hay que acordar, hay muchos temas que tratar, hay muchos dictámenes de comisión, y creo que Fellner está obligado, porque si no hay cuestión de privilegios sobre él, porque no ha puesto en funcionamiento la Cámara desde hace 20 días. No ha fijado la sesión para las sesiones sobre tablas, y yo ya le mandé dos cartas diciendo que él está afectando los privilegios colectivos de la Cámara, que es que la Cámara pueda funcionar, y el presidente convoque para fijar lo que se llaman las sesiones de tablas de todo el año. Así que creo que va a haber sesión. Si no lo hubiera, habrá sesión especial el jueves, pero lo bueno es que me parece que frente a determinadas diferencias y faltas de estrategia del tiempo pasado, hoy se ha mostrado una coordinación perfecta de todos los bloques, de todas las representaciones, y una coordinación, además, algo que faltaba mucho, una coordinación entre diputados y senadores, que es lo que hay que tener, lo que yo decía antes es, a ver, la estrategia de los Kirchner, además, está comandada por dos. Entonces, una oposición plural, sin estrategia, con muchísimos representantes, pero no unificada, como está el otro campo, necesita una coordinación muy amplia, de una respuesta muy rápida, y de una estrategia clara, porque acá el que tiene estrategia puede ganar perfectamente, y nosotros tenemos la mayoría para él. Ahora, de todos modos, le quería preguntar qué pasa con la oposición, porque hubo una reunión el 3 de diciembre en la Cámara de Diputados, donde parecía que la oposición había tomado el control de la Cámara de Diputados. Después hubo una reunión hace poco en Senado, donde también se impuso la oposición para imponer para la mayoría de las comisiones. A partir de ahí, hubo como que la oposición se diluyó. Mirá, acaba de haber semanas cambiantes, el Poder está actuando enormemente. Por ejemplo, en Diputados, el Poder operaba para que, porque la unidad de Diputados estaba, pero había Diputados que nunca querían a la sesión. Ahora, esto no ha funcionado al kirchnerismo, por eso yo salí el otro día. Digamos, y no por algunos, sino porque en realidad en cada grupo político siempre hay uno que dice, no, no lo hagamos. Hay personas que tienen doble diálogo, es decir, diálogo con el kirchnerismo, y diálogo con... esto se vio clarísimo en el Senado, y también pasan diputados, como se explicó ayer en la editorial. Entonces, ahora a la sesión ordinaria van a ir todos. Y esto es lo importante, yo creo que nadie se va a animar a votar a favor, nadie se va a animar a votar a favor del gobierno. Lo que pueden hacer es retrasar el funcionamiento del Congreso. Distinto de Senadores, donde hay algunos casos que sí, pero como Diputados tiene un cuero, un holgado, se podrán correr tres o cuatro, en cambio Senado se corre uno y cambian las mayorías. Ahora, hablando de Senado, ¿usted cree que esas ausencias, esos cambios de votos, son motivos ideológicos, partidarios, o como usted dijo, si lo ratifica, que en el caso de la Senadora de la Torre, expresionaba el caso más sonoro, más notorio, hubo un intercambio de prebendas? No sé si hubo intercambios, pero que hay muchos senadores al mejor postor desde hace años, no tengo duda, el caso de Bernal, un caso patético. Es uno de los hombres más corruptos que tuvo la presidencia de la coche. Yo lo denuncié. ¿Se acuerdan cuando el manejo de ATNs y de subsidios, etcétera, era una presidenta de la Comisión de Presupuestos de Hacienda? Eso lo sabe todo el mundo. Ahora, a la sociedad nosotros le queremos decir, la oposición no es unívoca, por una razón muy fundamental, porque el pueblo vota de distintas maneras. Entonces, el pueblo vota como ante kirmeristas, a honestos, vota a corruptos, vota a personas que hasta ayer estuvieron con el kirchnerismo, y esa es la expresión con la que nos tenemos que manejar. De ahí hay que tener también, el pueblo tiene que tener paciencia para que esa unidad se logre. Mire, no vamos a lograr unidad ni de personas, ni de liderazgo, pero podemos tener unidad de estrategia, que es lo que se logró hoy en senadores. Y que yo tengo mucha confianza, además todo lo que hice las semanas anteriores, disculpen, fue una gran actuación para que esto suceda. Y para que nos podamos sentar todos y decir, bueno, miren, acordemos una estrategia por fuera de las diferencias personales y que protagonice a los diputados y senadores. Yo la verdad que lo único que quiero es que la oposición gane, que el Congreso funcione, y además decirle a muchos, yo no quiero tener protagonismo, yo tengo protagonismo hace muchos años en la vida del país, y no necesito una Cámara de Diputados, digo, hace 15 años. Pero es muy importante que todos tengamos una estrategia común para frenar la prepotencia kirchnerista. Pero el otro debate que viene, este se va a terminar bien, bien porque se va a declarar la nulidad, ¿eh? O después de esta semana o la otra, hay nulidad. Y después vendrá la ley Berna que no será aprobada en diputados, con lo cual ahí va a quedar. El tema que más preocupa hoy al oficialismo es que la oposición lo que está queriendo hacer es destrabar la extorsión a los gobernadores de provincias. Con la movilización del impuesto al cheque. Claro. Es decir, lo que ha hecho Kirchner durante su gobierno es tener todo el presupuesto, sacarle plata a las provincias, y entonces le dice, yo te doy si me votas tal cosa, yo te doy si sos mi candidato. Destrabar la coparticipación de la ley del cheque. Y hoy se presentó en diputados por Alfonso Prat-Gay, con Walter Agosto, Jorge Obey, Felipe Solayo, la propuesta de diputados que es una mejora sobre senadores porque tiene baja del impuesto al cheque para las pymes, aparte del tema de ATN. Este es el punto. Si nosotros y diputados y senadores logra destrabar esto, primero, es mentira que no va a haber educación, al contrario, los que pagan la educación, la salud, etc., son los gobernadores, va a haber, va a ceder este sistema de extorsión y ya el veto va a ser muy difícil porque ahí veta a los estados federales, veta a los gobernadores, veta a los pueblos de provincia, veta a los maestros, a los enfermeros, a los médicos. Y todo esto va a suceder en la próxima semana. Por eso son semanas de mucha prudencia, de mucha estrategia, de mucha serenidad, pero también del poder, con su prepotencia, está puesto en juego. Ni decretos de necesidad o urgencia para saquear el central y coparticipación para las provincias y discusión del presupuesto. Para esto, las tácticas yo no las puedo revelar y nosotros no las queremos revelar, no vamos a hablar más, digo, y vamos a tratar de tener mayor silencio, mayor acuerdo, pero creo que esto también es un aprendizaje, ¿no? Hay que ponerse de acuerdo sobre estrategia. Yo la veo a la oposición poniéndose de acuerdo sobre el futuro, pero el futuro es hoy. Digo, es una inmoralidad hablar de candidaturas al 2011 y es un delirio hablar del 2020. Hablemos de mañana, de pasado, del jueves, tengamos estrategia y después sean candidatos cuando quieran, como quieran, donde sea, eso lo va a determinar. Agarilita, usted estuvo muy dura con la oposición en las últimas semanas. ¿Cómo quedó su relación con los principales jefes de la oposición en la Cámara de Diputados, que es la que usted integra? Oscar Aguá, Felipe Solá, Adena Arbáez. Yo con nosotros tenemos muy buena relación y en el caso de Aguá, mire, yo lo conozco hace 15 años. No, es la primera vez que le digo las cosas que le digo. Y no será la última. Pero tengo, lo conozco de toda la vida y podemos tener diferencias con Gerardo, pero nos queremos mucho. Digo, la política también la gente tiene que entender que estamos en una batalla contra el kinerismo, no estamos tomando el té. Porque a veces la gente me pregunta en la calle, ay, Lidita, no se pelea, esto no, esto es, a ver, estas son, hay que acostumbrarse a las discusiones políticas.